Es la unidad número uno del alivio Ramón Pérez modernizada. El bloque este lunes 12 de julio continúa en pruebas de ajustes y comprobaciones técnicas. Este proceso tecnológico calificado de satisfactorio fue implementado hace más de una semana. Se trata, como explican especialistas, de una secuencia de trabajos de altísima complejidad técnica que antecede la entrega de energía al sistema. Se ha cambiado completamente la turbina, se ha modernizado completamente también los sistemas de control eléctrico y el sistema de control automático del bloque. A su vez, se han cambiado varios equipos auxiliares importantes de la planta y la caldera se sometió también a una modernización cambiando las paredes de agua y cambiando los ventiladores de tiro forzado. El bloque, antes de su avería, ocurrida en el año 2016, entregaba al país 250 megawatts. Ahora serán 260, con crudo 100% cubano y un menor consumo por megawatt generado. El combustible nacional, como explican expertos, es ocho veces más económico que el diésel importado. Este elemento adiciona soberanía energética. La unidad muestra un montaje tecnológico con parámetros de elevada calidad. Estos se corresponden con el costo de la inversión. Se ha empleado 75 millones de euros aproximadamente en la rehabilitación de este bloque, de recursos de importación. Y más de 400 millones de pesos en moneda nacional. En horas de la tarde de este lunes, los trabajos para restablecer la generación en el mayor bloque térmico del país habían concluido. Justo en estos instantes, se espera por el tiempo de secado del hormigón en el segmento de la caldera donde se presentó la avería. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.